La mala obra de los políticos. El ex vicepresidente y senador Humberto de la Calle se refirió al cambio de nombre del estadio de Bucaramanga. Réplicas por la paz. El senador y ex vicepresidente Humberto de la Calle, Lombana, continúa replicando críticas al proceso de paz de La Habana. La mayoría proveniente de quienes sostienen que ese acuerdo quedó mal hecho y no se ha cumplido. Se ha dicho que el proceso de La Habana careció de participación. No es cierto. Inicialmente acordamos cuatro mecanismos que resultaron en Primero, 67.371 propuestas directas de las cuales se acogieron 43.000. Segundo, poros regionales y nacionales coordinados por el Sistema de Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Tercero, representación a través del plebiscito. Cuando ganó el NO, se hicieron múltiples reuniones y enmiendas con los diversos opositores. Precisó el senador de la coalición Centro Esperanza. Políticos en crisis. De la calle también tuvo tiempo para referirse al cambio del nombre del Estadio de Bucaramanga, que pasará de llamarse Alfonso López, como se denomina hace más de 70 años en honor al expresidente, a conocerse como Américo Montanini, el fallecido jugador argentino, récord goleador del equipo de la capital santandereana que acaba de coronarse, por primera vez en tres cuartos de siglo, campeón de la liga colombiana. Escribo con todo respeto sobre el cambio de nombre del Estadio Bucaramanga. Un futbolista reemplaza un expresidente. Aquí hay un símbolo profundo. Los políticos están en la mala. El fútbol se dirige más bien a las estrellas del deporte, de la cena, de la farándula. ¿Tendrán razón? Señaló el senador y el ex vicepresidente. Traducción petrista. El ex senador urinista José Antonio Gaviria reaccionó a la decisión del fin de semana en torno a que el presidente Petro cancelaba su presencia en la cumbre en Suiza a favor de la paz entre Ucrania y Rusia. Esto porque el gobierno consideró que la declaración final que se proyectaba en dicha cumbre era más un alineramiento a la guerra que una salida pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia. Gaviria hizo su traducción de esta postura. Petro no está por la paz en abstracto, sino por el triunfo del agresor Rusia. Petro pertenece a un bloque político. Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Hamas, Cuba. Aliados del país agresor. Petro alineó a Colombia con los chicos malos de la geopolítica. Nunca pensó seriamente ir a la convención de países que apoyan al país agredido, Ucrania. Récord de emociones. La legislatura que termina mañana pasará a la historia como la de mayor número de debates de moción de censura radicadas durante un periodo legislativo. Las últimas dos contra los ministros de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y de defensa, Iván Velázquez. Ninguno de esos recursos de control político salió avante. De allí que se plantee, para la próxima legislatura, una reforma a esta figura. ¿Volverán bombardeos? A propósito de la petición que hicieran el alcalde de Cali, Alejandro Ehrer, así como algunos parlamentarios y dirigentes políticos del Valle, para que se ranúen los bombardeos contra los campamentos y enclaves de las disidencias de la paz. Trascendió que el Ministerio de Defensa por el momento no dará vía libre a esta clase de operaciones a gran escala de la aviación del ejército y la fuerza derecha.